¡Toma! Pues este es un nuevo avión. Es un avión de ala circular y que tiene un montón de potencia. El motor este creo que da 900 gramos de empuje y el avión pesa menos de 600. Vamos, que puede subir totalmente en vertical y con velocidad. Bueno, ahí va. Puedo volar bastante rápido. Ahí va. Y volar casi como un helicóptero. La verdad es que es un avión que me encanta. No es de esos aviones que hacen lo que quieren. Este, vamos, hace exactamente lo que le dices con el mando. Mira, ahí está volando al helicóptero. Totalmente quieto. Y ahí sube en vertical para arriba. Sin motor. Parece que tiene un poco ala porque es circular, pero realmente tiene bastante. planea bastante bien. Y para hacer eso lo que hago es darle a subir a tope y ya controlar la altura con el motor totalmente. Hombre, si sube demasiado sí que le doy un poquillo a bajar, pero el ángulo lo mantengo con el motor. Nada más. En el momento de ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! Parece un OVNI Sí Ahí está, helicóptero, helicóptero, mira ni cómo va Y tiene potencia para salir disparado en vertical para arriba Totalmente quieto Estaba casi quieto, eh Idiota que eres No, es que parece el lado gira peor que para el otro El lado gira para el otro, joder, que no me atropelles con esa mierda Ya, pero para la derecha se me da peor No me atropelles, ya está ... ... ... ... ... ... ... ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¡Hostia! ¡Hostia!